¡Abre la palma! ¡Vamos! ¡Abre la palma! ¡Vamos! ¡Ale, primero! ¡Vamos! ¡Un saludo! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Venga! 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 ... Es uno por tu amor ... Es uno por el amor Am mi corazón ... Es uno por el amor ... ... Es uno por el amor Am mi corazón Am mi corazón Thymara Es un ¡Suscríbete al canal! 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 La vida es la vida La vida es la vida La vida es la vida Que no la vida es la vida La vida es la vida La vida es la vida Dos en uno de corazón Toda la vida parece amor Dos en uno somos los dos Te necesitas igual que soy Dos en uno de corazón Toda la vida parece amor Dos en uno Adi 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 Y yo te quiero, eso lo tienes, tú tan claro, como el sol, que está en el cielo y mi destino, que está en su mano. Y tú me quedes, eso lo tengo, que a mí se cobró, como quizás, si en mí no puedes, se miraba en ese fondo. Y yo te quiero, con las manos arriba todos, dos en uno, solo a los dos, me necesitas igual que yo, dos en uno, de corazón, toda la vida parece amor, dos en uno, solo a los dos, me necesitas igual que yo, dos en uno, de corazón, toda la vida parece amor. Y yo te quiero, con las manos arriba todos, me necesitas igual que yo, dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo, dos en uno, de corazón, toda la vida parece amor. Y yo te quiero, con las manos arriba todos, me necesitas igual que yo, dos en uno, de corazón, toda la vida parece amor. Yo te quiero, con las manos arriba, yo te quiero, con las manos arriba todos, me necesitas igual que yo, dos en uno, de corazón, toda la vida parece amor. Y yo te quiero, con las manos arriba, yo te quiero, con las manos arriba todos, me necesitas igual que yo, dos en uno, de corazón, toda la vida parece amor. Gracias a Dios, ya no te quiero, con las manos arriba, yo te quiero, con las manos arriba todos, me necesitas igual que yo, dos en uno, de corazón, toda la vida parece amor. Gracias a vos, ya no devoran, gracias a vos, ya no devoran. Según venía llevando, se paró en el asiento, y ahora no era devolvo. Yo era volando, por lo que estaba esperando. ¡Gracias! sí y y y y y y ¡Eso! ¡Ya más allá, salvos! ¡Ya no digo nada! ¡Ya más allá, salvos! ¡Ya no digo nada! ¡Eso es el mismo de las dos! ¡Eres más el crecero! ¡Voy a ser que se metí y me hace! ¡Eso es el mismo de las dos! ¡Puede que descase en paz! ¡Ya dicho que te estaba guardada! ¡Pues seré que yo aguardaba! ¡Y yo me estaba piseando! ¡Ya ves yo cantando al río! ¡Ojalá lo afectado! ¡Gracias a los ya no debo nada! ¡Gracias a los ya no debo nada! EBA haut que todo lo volvan y no podria calmar para acarme en la forma no tenia que pasar pero que dishecha sabes que no hay Deminó peores, pecho no lo es, pecho no lo es que no hay que parar Vamos a pechar Techo 1, techo 2 y techo 3 Techo 4, techo 5 y techo 6 Techo 7, techo 8, techo 9 Adaptado todo parte del techo V Techo 1, techo 2, techo 3, techo 4 y techo 5 Techo 6, techo 7 Techo 8, techo 9 y techo 3 ¡Bien! Fijaros en el pechador Bien para tu chico Fijaros en el pecho Fijaros en el pecho Fijaros en el pecho ¡Vamos! ¡Espérsalo! ¡Bien! 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 2, 3. Eso. Llamas. Losfedie. Ahí vamos. No. Álvaro Grande. A la oreja del mar se inspiraron a la ropa A la oreja del mar se inspiraron a la ropa A la oreja del mar se inspiraron a la ropa A la oreja del mar se inspiraron a la ropa y 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